bienvenido a los talleres de fomento productivo mi nombre es diego jiménez profesor de cocina internacional hoy vamos a hacer una preparación clásica que son los crepes sucede o los panqueques con una salsa de naranja flambeados con licor de naranja vamos con los ingredientes de la reserva no olviden que estaré respondiendo sus dudas en el chat de youtube vamos con los ingredientes vamos a necesitar ceste de naranja o cascarita de naranja para esta preparación vamos a ocupar el pelapapas y posteriormente vamos a filetear estas naranjas vamos a tratar de sacar la menor cantidad de la parte blanca que es la que amarga de la preparación y posteriormente la vamos a cortar vamos a ir como ven aquí tengo la cáscara de naranja ahora la vamos a filetear o cortar en trocitos finos porque se ocupa la cáscara de naranja en la cáscara de naranja es donde está el aceite esencial el que le da todo el aroma a la naranja vamos a hacer una demostración de ese aceite esencial denme un segundo déjenme terminar de cortar aquí y les muestro el aceite esencial este aceite esencial también se ocupa para aromatizar tragos, queques y cualquier preparación con naranja para ver el aceite esencial vamos a agarrar una cascarita de naranja encendemos un encendedor y se alcanza a ver como a ver de lado mejor se alcanza a ver como se inflama ese es el aceite esencial a donde está todo el aroma de la naranja tenemos ahí ya listo la naranja fileteada vamos a partir haciendo un pequeño caramelo para esto vamos a poner un poquito de agua en el sartén el sartén ya está caliente y vamos a agregar azúcar vamos a darle un poquito más de fuerza mezclamos ahí el azúcar con el agua y vamos a dejar que esto comience a hervir y a disolverse el azúcar vamos a ir moviendo para facilitar la disolución del azúcar vamos a dejar ahí un segundito vamos a pelar la naranja a ver Camerita si me ayudas y me acompañas la forma de pelar las naranjas que se utiliza en restauración o en repostería es el siguiente siempre el movimiento es de muñeca voy moviendo la muñeca y siguiendo la línea de la naranja ahí vamos cortando y tenemos un pelado a vivo repasamos aquí a donde quedaron unas pequeñas partes blancas vamos a sacar la cáscara a la basura y vamos a sacar unos gajitos a vivo para eso hago el siguiente corte y tengo un gajito de naranja a vivo como lo hago veo donde está la parte blanca y pongo el cuchillo ahí ahí tengo la parte blanca entonces entro cercano a la parte blanca tengo la otra parte blanca y saco ahí repaso esa esquinita lo mismo acá para esto es importante tener un cuchillo bien bien afilado es importante mantener bien los cuchillos para cuidar su filo ya con eso tenemos para la preparación vamos a hacer una pequeña pausa ahí el azúcar empezó a casi a estar al punto de caramelo entonces en este momento voy moviendo para que vaya homogenizando la temperatura vamos a darle un par de segundos más y al hacerlo esto en un sartén que sea de color metal para poder ver bien el color del caramelo como esto es un sartén de teflón cuesta un poquito identificar el punto exacto del caramelo ahí ya está tomando un colorcito suave movemos un poquito para se alcanza a ver el color caramelo suavecito ya estamos en el punto del caramelo y vamos a agregar el jugo de naranja cuidado aquí porque suelta mucho vapor y y ahí vamos disolviendo suavemente el el caramelo el caramelo ahora hay que reducir esta este jugo de naranja con este caramelo esto se demora un poquito y vamos a darle un toque de licor para aromatizar dejamos ahí que reduzca un poco más levantamos un poco la temperatura y vamos a agregar el ceste de naranja básicamente es como hacer una mermelada de naranja vamos a ir dándole punto que vaya reduciendo el aroma de naranja en este momento es espectacular vamos a flambear un poquito con licor de naranja se alcanza a ver la llama no sé si alcanzan a percibir la llama pero está levemente encendido vamos a ponerle un poquito más para que vean la idea es hacerlo en la cocina de la casa que tiene llama ahí pueden hacer el encendido vamos a reducir un poquito más esta preparación ya va tomando punto esto siempre es importante cuando estamos trabajando en preparación con mucha azúcar ir moviéndolas para que no se nos queme el azúcar que se nos tiende a quemar muy fácil y muy rápido vamos a reduciendo bien esta salsa vamos a ir reduciendo bien que evapore todo el agua si se ven como va cambiando el burbujeo eso nos va diciendo el punto que vamos teniendo en la salsa vamos a reducir un poco más todavía ya estamos en el punto vamos a agregar mantequilla la mantequilla la mantequilla importante es que esté bien fría para que emulsione y dé brillo a la salsa miren que bonito color va tomando cuando le pongo la mantequilla ahí estoy bajando un poco la temperatura la potencia de la cocina la potencia de la cocina miren que bonito el color que quedó la salsa ahora vamos al emplatado hacemos una pausa para el emplatado hacemos una pausa para el emplatado hacemos una pausa para el emplatado ahora vamos con el emplatado vamos a poner un poco de la salsa doblamos el crepes ponemos otro poco de la salsa y volvemos a doblar el crepes vamos vamos ahora con el otro crepes vamos con un poco de la salsa doblamos el crepes doblamos el crepes doblamos el crepes Doblamos, acomodamos y terminamos con un poco de la salsa y ahora les voy a hacer enseñar un pequeño truco para flambear en el momento. Ponemos un gallito de naranja, vamos a tomar un cacharrito, tomamos uno de estos cacharritos, le ponemos agua caliente, muy caliente, esperamos unos segundos que se caliente el recipiente, una vez que está caliente botamos y ponemos un poco de licor y ahora vamos a encender este licor con cuidado. Y terminamos ahí el flambeado. Está muy frío el licor, cuesta que encienda. Vamos a calentar un poquito más el cacharro, hacemos una pequeña pausa. Se ve que está encendido ¿no? Y ahí terminamos con unas gotas del licor de naranja. Esta misma salsa la pueden ocupar para acompañar algún yogur o postre, una torta o un queque, le pueden poner este almíbar de naranja. Espero que les haya gustado, no olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Y estaremos respondiendo sus preguntas en el chat. Muchas gracias.